La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos ¡Mima! ¡Mima! La Iglesia de Jesucristo de los Santos ¡Mima! La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Dima, Dima, tu estás un honor al bello, al beincanto. Dima, sasventa, tenta, ete lú, ete su de nore. Dima, sasventa, tenta, ete lú, ete su de nore, ete su de nore. Dima, sasventa, tenta, ete lú, ete su de nore. Dima, sasventa, te quen oan posto vese, in totusana ese, que imbose ese. Dima, Dima, abandona, mus, de gere marido. Dima, fatimos cus olfatos, cancelatos. Y aumentamos los tiempos pasados cantando en gara que nos han unido y nos han dado preferido el signo que se es uno contentados y así en solo hospitales de mora, como se espera y pitorrar y ancora. Y aumentamos los tiempos pasados cantando en gara que nos han dado al mar. Y aumentamos los tiempos pasados cantando en gara que nos han dado al mar. Y aumentamos los tiempos pasados cantando en gara que nos han dado al mar. Y aumentamos los tiempos pasados cantando en gara que nos han dado al mar. Y aumentamos los tiempos pasados cantando en gara que nos han dado al mar. Y aumentamos los tiempos pasados cantando en gara que nos han dado al mar. Y aumentamos los tiempos pasados cantando en gara que nos han dado al mar. Y aumentamos los tiempos pasados cantando en gara que nos han dado al mar. Y aumentamos los tiempos pasados cantando en gara que nos han dado al mar. Y aumentamos los tiempos pasados cantando en gara que nos han dado al mar. Y aumentamos los tiempos pasados cantando en gara que nos han dado al mar. ¡Bimam! 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 ¡Te lo más con la rara, ¡Empiguería! ¡Bimam! ¡Te piso estorado, ¡as improviso! ¡Bimam! ¡Bimam! ¡Magustá al menos encantado! ¡Baisubadinsuguelo! ¡Nanima pía! ¡Bimam! ¡Te enterran un cacategóriagino a su otro! ¡In paradiso! ¡Bimam! ¡Te lo más poetas hay terror en un amor santo en que... ¡Pelo a protetore! ¡Bimam! ¡Bimam! ¡Ferozando Basílio vi poeta! ¡Bimam! ¡Atero santos via poeta scuro! ¡Bimam! ¡Y esa conciencia mantes o ananestar e quiso quedarlo ante en tu seguro! Dima, ma no y no esquimos en futuro y vamos a llevar a nuestra meta, Dima, vamos a andar a calcátero luego y no es siempre acceso que es su fuego, Dima, 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 come insistir en el lugar que el fuego vio, Dima, Dima, San Zaldín, Alagón y Deniedu, Dima, vamos a andar a calcátero luego y no tenemos la pala al desistecu, Dima, Dima, como es esperante, en su boca no se que el muerto se escurejo, Dima, 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 D ¡Suscríbete al canal! 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 Silencio al beso, un cortejo que me impude, Dima, el doñe frasero a noñosa, Dima, colega me ubrima, el doñe gozada, Salude, mami, ugui, salude, Dima, Yagui astu es amaru, carlo sabero, estizamente, Oñi, virtude, Dima, Alto al mano de una mente, pia, es la virtude infatiz, esa mia, Dima, 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 Affronta con sa mente ogni combata, Dima, Tenta prestigio umano de di dare, Dima, Ma n'aradi a sta gente insabbiata, comente gusamente ad ammirare, Dima, Da tu e tene su una parte attratta, chi no si pote, pide ne toccare, Dima, Deo invece a sa mano gozol banto, scalide ne la toccan tot tu canto, Dima, 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 Su esta strato de spari in de velo, ma de ancora no la pon presa, Dima, Dima, De avronta tot tu jugo pulo in treo, del de nosi scultare in attesa, Dima, Dima, Ma grazie a sa zentela, come zaga tentimente su, mene me, Dima, Dima, Dalla con i brogantare da esilano su, non mi da fin a tiro un salmano su, Dima, 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 A teo penso ti han telefonato, Dima, O zindirizzo da te retana iskitu, Dima, Dima, E cando ti han ai noche preferito, Dima, Penso che i calchi numero han toccato, Dima, E tu e non se il bendito isforzato, all'arco ni se il bendito vestito, Dima, Dima, Nara lo a mi e nara lo a sa zentela, si a ti e vestito tiasamente, Dima, 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 Javare, Javare, Kindu, Ndu, E sti du ziada, E tu e buru a sul, Completo, Dima, Dima, Adatua a sagarena, E perfeito, E incu e zamanu homore siada, Dima, Dima, Pero es triballo de intelecto, gabruite, esa mente es la guigriada. ¡Ve más! Y cuando esa mente mía no es distraga, voto cantare a mano sin buchacar. ¡Ve más! A mí la vasas gusta, con tierra. ¡Ve más! Y cuando esa mente mía no es distraga, voto cantare a mano sin buchacar. Y cuando esa mente mía no es distraga, voto cantare a la guerra. ¡Ve más! Y cuando esa mente mía no es distraga, voto cantare a la tierra. ¡Ve más! Y cuando esa mente mía no es distraga, voto cantare a mano sin buchacar. ¡Ve más! ¡Ve más! ¡Ve más! Y cuando esa mente mía no es distraga, voto cantare a mano sin buchacar. ¡Ve más! Y cuando esa mente mía no es distraga, voto cantare a mano sin buchacar. ¡Ve más! Y cuando esa mente mía no es distraga, difo cantare a mano sin buchacar. Ótimo! Y cuando esa mente mía no es distraga, voto cantar. ¡Ve más! Y no siempre te puede obviar, y cualquier cosa te lo ha hecho escribir, si es la mente perfecta no funciona, y uno que con su mente no arreglaba, le da coca en sola le te occhile, y cuando a ti colpire va que voto, le da coca y todo. Viva! Malazas de los cainos, chisaluz me en, � ay lo cabeza, Ti le sapé tu. De man Tradi mapo de adurzu Ostumene de il frutares Un obilera lento De man De su zanto de inogues Un humene incisula Poi su pensamento De man Mai da esa mente De gancellado e senada e bidu en toccado De man 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 La mano comenzado a dar los ares, de mar, una volta, tuas pedras leado a iaba, e tuas pedras hadas con tu aparez, de mar, pa' quinte con salmanos, con su yogo, ya mente en parada, pa' que su foco, de mar, de mar, de mar, de mar, que la volta a su foco, va que danos, de mar, de canta, va que danos, de mar, de mar, de mar, de mar, de mar, y veche, gristo, el vizia, doiganos, ha disputado, inmensu, el utores, de mar, y subiu, el minore, el sol, el minore, se faetende, apinkidus, el manos, de mar, son ben serio e intelleto, maduro, gristo, no finio, no vuelvo al mar, de mar, de mar, de mar, de mar, de mar, de mar, MIMA Y yo todavía no estoy presente MIMA Y yo voy a explicar Piano, piano MIMA ¿Cómo te cosas ha Rivanamente MIMA ¿Cómo te aporta el fagas Inocente ¿Cándo en su boca que pone esta mano? MIMA Y para su solamente en curso logo Esquildad tanto que bruja su fuego MIMA MIMA ¿Cómo te aporta el fagas ¿Cómo te aporta el fagas MIMA ¿Cómo te aporta el fagas ¿Cómo te aporta el fagas MIMA MIMA De Não te aporta el fagas MIMA ¿Cómo te aporta el fagas Y yo estoy bien ¿ ez p genugo ¡Suscríbete al canal! 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 Que el lien en esa muerte, a esa mente, el vago y suono, y la altura prudente. ¿Va a ti andas, que el tende, pido en su? ¡Mimá! ¿Como que espojo más de esa región? ¡Mimá! ¿Va a ti andas, que el tende, pido en su? ¡Mimá! ¿Como que espojo más de esa región? ¡Mimá! ¿Como que espojo más de esa región? ¡Mimá! ¿Como que espojo más de esa región? ¡Mimá! 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 ¿Como que espojo más de esa región? ¡Mimá! ¿Como que espojo más la región? ¡Mimá! ¡Mimá! ¡Mimón! 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 Con su trabajo de los manuales ¡Mimón! ¡Mimón! Es poquívor de sus manos navegando en solfritos de cierre ¡Mimón! Y danados de esas ánimas inmortales que piensan con su guerrero ¡Mimón! ¡Mimón! Y danados de las escrituras ¡Mimón! Con tu de las escrituras lo has escrito ¡Mimón! Es un un niño de tiempos lontanos ¡Mimón! ¡Mimá! ¡Era el poquín al curso estabilido, da ese templo de esos egizianos! ¡Mimá! ¡Cándo le había arrestado un bandido, en su momento le digan salmanos! ¡Mimá! No está pensando a hacer algo, que esta mano ya perigosa! ¡Mimá! 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 ¡Cándo le había arrestado un humano al mal a los casos que yo que insumo criminales! ¡Mimá! ¡Mimá! ¡Pero la mente ya si voló me da las aguas sin más esas cosas inmortales! ¡Mimá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y a pindar rutos de pindar intatos, pindar, pero que es un falado sospioso, pindar. Y a pindar, pero que es un falado sospioso, pindar, pero que es un falado sospioso, pindar. Y a pindar, pero que es un falado sospioso, pindar. Y a pindar, pero que es un falado sospioso, pindar, pero que es un falado sospioso, pindar. Regione giusta, ancora non dalbido, curiosamente e sempre mattamente. Mimà! Jamano no la ponza, sino el vidu, caissa, tieste, ancora agioente. Mimà! Antes cantende de monarro el goi, prima lavato e li studia tui. Mimà! 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 Totas las duas desabilidades, d'una mano a satera uguale. Mimà! Samente solavero, guerri vale, no tiscalle, el mises, colega e frate. Mimà! Mimà! Ben amministrat sa società, di pala capuni intellettuali. Mimà! 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 Que a veces no me les dejo mentir, ya de indedor la cena, no votaré. Mimá, 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 mimá. Lásamos todo el canto, el juguete, mimá. Y terminamos el tema, el buen humor, mimá. Mimá, 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 mimá. Mimá, 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 mimá. Mimá, 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 mimá. Mimá, 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 mimá. Mimá, mimá, mimá. Mimá, 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 mimá. Mimá, mimá, mimá. Mimá, mimá. Mimá, mimá. 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 Mimá, mimá. Mimá, mimá. Mimá, mimá. Mimá. Mimá, mimá. Mimá, mimá. Mimá. Mimá, 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 mimá. La dirección es más su tiempo no en la escritura y el vento furioso y el verísimo que su tiempo es antiguo y el verísimo. La dirección es más su tiempo y el dominante, impropiedad a ti y que no lo han dado. Con su tiempo el scono ha acertado, diferente de los hombres vivientes. ¡Mimón! Somos antiguos, nunca había volado, pero somos modernos, nunca había volado. ¡Mimón! Y te lo atendió en el giro orbitado, siempre viviendo en la sede espacial. ¡Mimón! ¡Mimón! ¡Mamía que el rechino te confundas, que aún no poden volar esos pesantes. ¡Mimón! ¡Main su reino, esas apas profundas, has comenzado e ancora a vigantes. ¡Mimón! Os que han parado, sabe, torras, las arrundas, has un solmíos antiguos navegantes. ¡Mimón! El reino en el turno atraesado, con uno tronco en línea y el boidado. ¡Mimón! 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 Pero ha cambiado esto, todo su valore. ¡Mimón! Y se nota su nuevo cambiamiento. ¡Mimón! Pero esa primera aventura que ha sentido, y de su mar, tendo un lastimor. ¡Mimón! Pero tenía esa parca minora, o con su remoso y spintar eso y todo. ¡Mimón! ¡Mimón! Y al pitenzo esa nave es pesante, schipare en la cittad del galleggiante. ¡Mimón! 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 Pero da un beso no me que gastas. ¡Mimón! 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 Con costa oge basa e serena. ¡Mimón! Poite dizin sabatxa de renas, un salmias totas, kimberazas. ¡Mimón! ¡Mimón! Campo pulado, viaza e piazza, zattagi dueno, fin sin iscena. ¡Mimón! La razza schizestu e distruinde, buite gomono, que en denna schinde. ¡Mimón! ¡Mimón! ¡Sempre mezzorana incustera mia! ¡Mimón! Si scienziato a proteggere el vicino. ¡Mimón! Mentre incursera tu a litera ruina. ¡Mimón! Lamentavi più grave desamoria. ¡Mimón! Tanto el morto es ancora en pizziña, senza tener per una mechina. ¡Mimón! Como en cera moderna, min deonoro, si cambiamos el fin a juno coro. ¡Mimón! 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 Si es un sol mi y un sol esprimo el multares, todos los frutas y todos los arroses. ¡Mimón! 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 ¡Pimam! 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 La salamanca mía, digo locas, bruita en corza el gallo y me acompañas. Mi mam. Cuando viene esa belleza y en esas campañas hay marinas almanas y picocas. Mi mam. Seculares, piantas, que esas rocas, comentes son antiguas, salmontañas. Mi mam. Imperituras alineadas, alberetas, a tu infeche moderno que la albeta sa. Mi mam. A ti te chito, yo te empurro el tabo. Mi mam. 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 y más cuando lida en vestida a tuos pezol fin a sus ojos o a perinso el pezol y más y más y más con selva y la agomente una rosa con su andor y el juguet en viso y más 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 escudendo una verga misteriosa y más y más y más y más y más y más El mundo moderno es confuso, no fácil, del miraculous, no? Bimma! Todo el mundo que quiere dar esa marina Bimma! Para que su tiempo, vimezano Bimma! Si va y tenemos la mano a esa venina Con el tiempo de poner en cada mano ¡Bimán! Están con la esquía brillantina, en concapustos siempre sucio el mano. ¡Bimán! En su espiro su olorigado, pasos y zayán sus carros armados. ¡Bimán! ¡Bimán! Cuando viví, quíste, te, ruge, canna no te manca de nantes energía. ¡Bimán! Cuando viví, quíste, ruge, canna no te manca de nantes energía. ¡Bimán! Cuando viví, quíste, ruge, canna no te manca de nantes energía. ¡Bimán! Y con todas mis albeadas, a esas tuas sonas drogadas. ¡Bimán! ¡Bimán! So, a su mundo no tende vida, te o vivo en seda el su motore. ¡Bimán! Te o de pronto a su televisore, bido ad ogni campo una partita. ¡Bimán! ¡Bimán! Si asculto esa hoja un segundo, intento limpar a todo su mundo. ¡Bimán! 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 El Señor de la salvare a posonor, ¡bimán! ¡Bimán! En el tiempo más mele devi pensare ¡Bimán! En el tiempo estoy invece en la frieda, siempre costrío a sacrificar ¡Bimán! ¡Bimán! ¡Suscríbete al canal! 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 abisos, mas volmirá con los fagián esos santos, que como no devagen e mancuizos, y te esenciados los tuos, un de guran que en tu en donde campadunos, no campadá in eterno, certamente, ischibus totoghíse, mul mortales, ma o e procurare certo el male, su moderno a sacura diferente, tiene puros al mezo principale, el fin a su esa vista es discadente, el no te pare si a fa o mai panto, a faghere in suorzoglio su trapianto, no te in dele el penaltu de arre negusis esa santinazi, y el fidele, imán, que en tiempos antiguos, y en Israel, el mancarigui, ese era de un lego, imán, de un ubisque aleado, su vele torrado a esa vista, un ciego, imán, y en el venuí aduín, su montesinaigo, un monofagel miraculo al caí, y en el venuí aduín, su montesinaigo, un contor de coquina d'ogni istante, y en el venuí aduín, no iscosido ognuno de comprendete, imán, ma o e bí escudut, chino intendete, imán, e chí esuvveto, di el mancante, imán, ed ecco chi si scienzian a tendete, con su corretto es apivar parlante, imán, y a na parver e inventos y stranos, ma faeta que prima y parensano, imán, imán, ma me enzuzquí zac de entezía san, imán, e ináteras cosas tic imbarcan, imán, el asistare a mili e dizizizarka de una antiga época lontana, imán, zagia costruidun un monarca, bros alvarez a nuestra raza humana, imán, te cruzal in badua geispina, non el daskiz un colontol de govina, imán, imán, a sol minorel del dadecunfortos, imán, nos potede acertaret un innozentet, imán, ma en su tempos chideot apopresente, imán, albid un mezzoríac in cantos portos, imán, cantos antigos sardos sonu mortos, senza ides iscunre continente, imán, ma con sol mezzos can con notu a miec andan e torran samatesi vie, imán, 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 sa morte loga que la ata eriga de osola sa vidas o apitu, imán, e nomino que sugian iscrito sino in pal cucada nas que briga, imán, casa biblioteca vius antiga la musina alessandria e segito, imán, sopere alessandro e macedonés agatado a su mundo istruzione, imán, imán, como las amos toda cuesta escena, imán, penso que no el giudiche de esa giuria, imán, e in su curso esa vida terrena, no ha da dare honore a ti e pía, imán, im momentos de pena e de alegría, amati vida e totu joia e pena, imán, permanente la enlace el miel dobligo e viva su moderno e exantigo, imán, 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 ca esa primavera e fundamento esa dua e esa gobertura, imán, e tras su tempo el de prima e su egomos en afuata no resta dunadomo, imán, imán, s often en sus casas con un contigo y Green, si hay un contigo y así con virtudis por Ioini, si hay más que decirlo, imán, si hay más que Dios, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!